Real Selecta, Road Boy, Mancilla Yo real girls, the crew want second shot, the man Ey, ey Ella quiere bailar reggae, legal, dime como es Que tú le vas a poner, pa' que lo empiece a poner Todo el mundo quiere ver, como lo sabes hacer Tiene mi atención, voy a acercarme un poquito Ella quiere bailar reggae, legal, dime como es Que tú le vas a poner, pa' que lo empiece a poner Todo el mundo quiere ver, como lo sabes hacer Tiene mi atención, voy a acercarme un poquito Me acerco un poquito, y le doy un besito Si acepta mi besito, yo me acerco otro poquito Así poquito a poco, poquito a poquito Así como tú bailas, tiene a todos loquitos Ella está loquita, y tiene dinamita Y cuando ella baila, alija lo debilita Siempre terminan en la esquinita Y no es chachara, no es chachara Ella quiere bailar reggae, legal, dime como es Que tú le vas a poner, pa' que lo empiece a poner Todo el mundo quiere ver, como lo sabes hacer Tiene mi atención, voy a acercarme un poquito Ella quiere bailar reggae, legal, dime como es Que tú le vas a poner, pa' que lo empiece a poner Todo el mundo quiere ver, como lo sabes hacer Tiene mi atención, voy a acercarme un poquito Tú eres tan genical, me gusta como mueve tu parte umbilical Vente baila, me sana, tú eres medicinal Como lo que le gusta fumar y jal Salen lo que quieren todas las mujeres Y dan lo que quieras que aquí se le tiene Si te aburrías, mami, aquí se entretiene Y con el coro que viene Me acerco un poquito y le doy un besito Se aceptan mis besitos, yo me acerco otro poquito Así poquito a poco, poquito a poquito Así como tú bailas, tiene a todos loquitos Ella quiere bailar reggae, legal, dime como es Que tú le vas a poner, pa' que lo empiece a poner Todo el mundo quiere ver, como lo sabes hacer Tiene mi atención, voy a acercarme un poquito Ella quiere bailar reggae, legal, dime como es Que tú le vas a poner, pa' que lo empiece a poner Todo el mundo quiere ver, como lo sabes hacer Tiene mi atención, voy a acercarme un poquito Ella es la campeona, ella es la reina de las pistas Cuando ella baila, ella demuestra que es artista Tú eres súper sónica, tú eres mujer biónica Porque cuando lo mueves rico, mami, tú eres crónica Quisiera mastigarte como goma Y no hay día que la goma, yo no me la coma Tu es día, hasta que quede en coma Tranquila, si se sale la paloma, tú la doma Tú eres mi belladona, yo te llevo para Roma Después pa' Cartagena, para el mar y la loma Ron, cerveza, serviche pa' que coma Reggae, danzar, quieres toma, toma Ella quiere bailar, reggae, diga dime como es Que tú le vas a poner, pa' que lo empiece a poner Todo el mundo quiere ver, como lo sabes hacer Tiene mi atención, voy a acercarme un poquito Ella quiere bailar, reggae, diga dime como es Que tú le vas a poner, pa' que lo empiece a poner Todo el mundo quiere ver, como lo sabes hacer Tiene mi atención, voy a acercarme un poquito Pocito, 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 pocito Gracias. Gracias.